La nueva Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen inició su mandato de cinco años, luego de que la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó a sus miembros ya sin representación británica. En una ceremonia oficial en el marco del décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que en 2007 dio personalidad jurídica propia al organismo, la presidenta dijo que tiene la responsabilidad de dejar una Europa más fuerte de lo que ahora hereda. Originalmente debería haber asumido el cargo hace un mes, pero la nominación de sus comisiones se prolongó porque los candidatos de Francia, Rumania y Hungría fueron frenados por el Parlamento Europeo. La primera mujer en ocupar el cargo fue acompañada por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de la nueva directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el entrante presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Mitchell. Se espera que Von der Leyen presente una ley en sus primeros 100 días para establecer como objetivo de la Unión Europea la reducción de los gases de efecto invernadero, basado en posibles regulaciones sobre el comercio que produce emisiones como el transporte y la arquitectura.